Un grupo de vecinos acaba de dar un giro inesperado a las misteriosas fosas de la playa Llanisca de Borizu, descubiertas por la acción del mar a principios de esta semana. El colectivo vecinal afirma categóricamente que al menos dos de las fosas contienen depósitos de galipote. Al cavar en ellas se ha visto que hay galipote dentro, en dos de ellas se comprobó que lo hay, entonces suponemos que en las demás puede haberlo también. Y luego el otro día con una varilla clavamos en otra que estaba más líquida la arena y olía a gasolina mucho, y salía negro. Sí, 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 está muy claro. Y aquí aparecieron ocho fosas, pero nos tememos que haya bastantes más. Los vecinos descartan que se trate de vertidos de aguas residuales, por lo que sospechan que el galipote procede de la limpieza llevada a cabo en las playas cuando se produjo la catástrofe del Prestige. Allí sí, porque aún quedan restos de tuberías, como dije antes, pero aquí en esta zona no, totalmente descartado. Si es galipote del Prestige, en su día se pagó a una empresa para que se retirara y se reciclara. Y lo que se hizo parece ser, si es que esto se confirma, es que se enterró en esta playa. Si hay ocho fosas, ¿cuántas más habrá en esta playa y en las demás playas? Los vecinos ya han puesto los hechos en conocimiento de costas y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, con la esperanza de que se realicen las correspondientes averiguaciones.